A los medios de información, el día de hoy hemos llevado a cabo un arreglón de trabajo, un desayuno de trabajo, entre las mesas directivas de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que es respuesta a una convocatoria que nos hizo la dirección nacional, el presidente nacional, Carlos Navarrete, y por tanto me congratulo en nombre del grupo parlamentario de senadores con haber llevado a cabo esta reunión de trabajo. Nos sentimos estimulados con la presencia del diputado Jesús Zambrano, presidente de la Cámara de los Diputados, del diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo parlamentario del PRD en Cámara de Diputados, de nuestro presidente nacional como lo he referido, y de integrantes de las mesas directivas. Así es que el propósito de esta reunión lo explicará el presidente nacional. Yo solo reitero mi satisfacción de haber sido parte de esta reunión de trabajo. Gracias, coordinador de los senadores. Muy buenos días. Queremos informarles a ustedes que el día de hoy hemos tenido una muy productiva reunión de trabajo de las mesas directivas de los grupos parlamentarios del PRD en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados. Están nuestros coordinadores parlamentarios, Luis Miguel Barbosa, Francisco Martínez Neri, está nuestra vicecoordinadora en el Senado de la República, Dolores Padierna, está el presidente de la Cámara de Diputados e integrante de la bancada del PRD, Jesús Zambrano, y están los integrantes de ambas mesas directivas. Hemos instalado esta instancia de coordinación entre los dos grupos que a partir de ahora será permanente. A esta primera sesión hoy le seguirá la semana próxima una segunda, la Cámara de Diputados en San Lázaro, para precisar los temas legislativos prioritarios para el PRD en ambas cámaras en el periodo septiembre-diciembre de esta legislatura. Hoy hemos localizado ya siete prioridades, que son minutas, seis de ellas aprobadas en Cámara de Diputados que están en el Senado de la República, una de ellas que está en el Senado aprobada y está pendiente en la Cámara de Diputados. Tienen que ver con temas aquí en el Senado de la inmunidad constitucional de los servidores públicos y representantes populares, es decir, el fuero, el tema de la regulación del fuero. Hay otro tema aquí de las funciones de las fiscalías especializadas en combate a la corrupción y en delitos electorales. Hay un tercer tema prioritario para nosotros aquí en el Senado, que son todos los relacionados con los gobiernos de coalición. Un cuarto tema respecto al salario mínimo, la desindexación que en el Senado debiera pronto ya aprobarse para que quede un avance sustancial que permita romper los techos del salario mínimo en el país. Un quinto tema que es la evaluación de la política de desarrollo social en el país. Y un sexto tema que es la Ley General de Derecho a la Alimentación. Por otra parte, el Senado aprobó ya, y hay una minuta en manos de los diputados, referente a la reforma política del sitio federal, todo el tema de la Ciudad de México, que confiamos en las próximas semanas, se ha aprobado en la Cámara de Diputados y que se complete el ciclo parlamentario. Pero hay dos temas, grandes temas, que también hemos decidido colocar como prioridad de senadores y diputados, todo el paquete económico, los ingresos que pasan por ambas cámaras y el presupuesto que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, pero que deberá atenderse de manera conjunta por senadores y diputados. Y todo el tema de avanzar en las normas, leyes y las leyes secundarias, de todo el tema del combate a la corrupción y todas las bases en transparencia que necesitamos concretar. Como demanda de carácter nacional, el PRD va a adoptar la lucha contra la corrupción y el avanzar en temas de transparencia como prioridad legislativa. Y desde luego, nuestros coordinadores parlamentarios, junto con el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, van a tener, vamos a tener una comunicación constante en medio de nuestras agendas intensas para fijar posiciones comunes desde el partido y desde los grupos parlamentarios en temas legislativos, pero también de agenda política. Hay una agenda política intensa de temas que a la sociedad le interesan y que el PRD va a fijar posiciones muy claras, categóricas, unificadas entre diputados y senadores y unificadas con el PRD. Hay resoluciones del Congreso Nacional que terminó el domingo pasado, que tiene que ver con las responsabilidades de senadores y diputados, federales y locales, con gobiernos estatales y con gobiernos municipales, que el PRD va a empezar a aplicar. El PRD necesita mostrar que gobierna bien, donde tiene gobernadores, la Ciudad de México, y que gobierna bien en los municipios. Y el PRD va a impulsar la concreción de estos programas de gobierno, ahí donde nos han dado el voto la gente. Y también vamos a acompañar a nuestros grupos parlamentarios federales, senadores y diputados y locales, en los congresos locales, para que la agenda legislativa, las propuestas políticas del PRD se reflejen en el quehacer y la actuación de nuestros legisladores. Por lo tanto, me satisface mucho que se haya instalado esta instancia de coordinación de los dos grupos parlamentarios del PRD. Agradezco mucho a Luis Miguel Barbosa y a Francisco Martínez Neri, sus coordinadores, la disposición para iniciar en esta nueva legislatura un contacto permanente. Y a las mesas directivas de ambas grupos, valorarles mucho que con sus equipos técnicos mantengan una comunicación permanente. El PRD tiene su representación legislativa aquí en el Senado y en la Cámara de Diputados. Los millones de mexicanos que han votado por nosotros nos han encomendado que los representemos. Y así como votaron por las siglas del PRD por su programa, ahora a los senadores y diputados, senadoras y diputadas, les corresponde representar bien el programa por el que fueron elegidos y el partido por el que fueron elegidos para estar aquí en estas cámaras. Por lo tanto, ha sido una muy buena reunión, exitosa y confío que a través de la Secretaría de Asuntos Legislativos del Comité Nacional, con la secretaria Rubio Valle y con los coordinadores y con las mesas directivas, el trabajo legislativo del PRD será más coordinado, más fuerte en su coordinación de las dos cámaras y desde luego el contacto con ambos coordinadores será permanente en las próximas semanas y meses. Ese es el motivo de nuestra reunión de trabajo y si hay preguntas, con todo gusto los coordinadores, es el presidente de la Cámara y nosotros. Le pediríamos a Víctor Mayen de Capital que nos haga su primera pregunta, por favor. Buenos días. Para el presidente del partido, Carlos Navarrete, si me puede contestar, por favor. Si usted considera que los resolutivos aprobados el fin de semana en el Congreso Nacional de su partido colocan al PRD como una verdadera oposición en el escenario electoral que se avecina, tomando en cuenta de que uno de los cambios que aprobaron o uno de los cambios, bueno sí, de los cambios que aprobaron es aliarse con el PAN, con la derecha de este país, ¿realmente se podrá ver al PRD como una verdadera oposición aliado con el PAN en contra del PRI? No sé si sepas que quien gobierna es el PRI y que el PAN y el PRD están en la oposición, no sé si tengas conocimiento de esto, pero yo te lo informo. A ver, el Congreso Nacional hizo cerca de 45 reformas, aprobó una línea política vigorosa nueva, pues no sé, pero la mayoría del Congreso la aprobó, que son los que tienen derecho a aprobar su línea política. Esa línea política es la línea del partido, por acuerdo de su máximo órgano que es el Congreso Nacional. Dentro del PRD se puede coincidir con ella o algunos pueden discrepar, pero es la línea política del PRD, que todos debemos aplicar, porque es ley del partido. Y en esa línea política hay un planteamiento, anclar al PRD en una clara oposición de izquierda frente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Bueno, sólo dos muestras, el diputado Martínez Neri el primero de septiembre fijó una posición enérgica en la sesión de Congreso General que muestra esto y los senadores han mostrado posiciones también de igual manera enérgicas en otros temas de muy diverso tipo. Así será. Y finalmente en la referente a las alianzas con el PAN, el PRD no hará una política generalizada de alianzas ni con el PRI ni con el PAN, sólo en casos específicos y excepcionales construiremos polos opositores amplios donde puede estar el PAN para enfrentar al PRI y al VERDE. El objetivo político del 2016 es muy claro, no facilitar que el PRI gane 12 gobernaturas, no le conviene al país ni a los dos estados que van a robar gobernaturas. Y para desbancar al PRI de estados que tiene 80 años gobernando o que ha gobernado muy mal, la política del PRD es construir polos opositores amplios en donde así se considere. No es de los tres estados, no es una política generalizada ni nada por el estilo. ¿Y realmente usted considera que con estos cambios del Congreso se logró la transformación que usted prometió del partido, pues achicando requisitos para convertirse en presidente nacional, haciendo cambios a modo para que un externo pueda presidir al partido? ¿Ese es el partido que quieren ustedes? ¿El partido que se va a acercar a la ciudadanía? ¿El partido que va a tener los votos en las urnas en 16, 17 y 18? ¿No le están allanando el camino a Morena y a López Obrador? Yo respeto mucho tu valoración política, es muy respetable como ciudadano, pero te contesto categóricamente, sí. El Congreso transformó, el Congreso reformó, el Congreso le dio un perfil al partido, le dio una ruta y vamos a asumir los resolutivos de un Congreso reformador que sus militantes y sus congresistas, en uso de sus facultades, tomaron y decidieron. Y es la máxima ley, lo que el Congreso Nacional termine. No sé si hay otras preguntas. Sí, Claudia Salazar de Reforma, por favor. Buenos días. Preguntarles, ¿qué ha sido lo que antes dificultaba la coordinación y por qué tienen que llegar ahora a este momento? ¿Y cómo van a hacer que haya esa coordinación que antes no había o por qué no existía antes? También preguntarles, bueno, al presidente del partido, qué opina y también a los coordinadores, si me lo pudieran responder, sobre la actuación de ayer del gobierno estatal con los estudiantes de Ayotzinapa, que hubo un enfrentamiento fuerte en las manifestaciones de los estudiantes y cómo ven la actuación del gobierno estatal para enfrentar el problema con los jóvenes. Y porque parte es la vigilancia del partido en estos temas, de cómo actúan los gobiernos del PRD y en este tema tan delicado para el partido. También preguntarle al presidente Navarrete sobre la nota que hoy se publica de los desvíos de 46 millones de pesos en la delegación Miguel Hidalgo con Víctor Romo. ¿Cómo enfrentar el partido estas investigaciones a miembros del partido, sean gobernadores o presidentes municipales delegados, cuando hay estas investigaciones de desvíos a partir de la nueva transformación que hay en el partido? ¿Cómo abordar estos casos de presuntas irregularidades o de desvíos? Por la primera pregunta, Claudia. Está arrancando una nueva legislatura. La Dirección Nacional nos convoca y nosotros estamos anuentes con toda la disposición y voluntad para poder llevar a cabo la coordinación necesaria, la coordinación necesaria que es obligada para tener posiciones políticas legislativas comunes. Ese es el propósito de esta primera reunión que tendrá que generar, yo estoy seguro, estoy cierto, con la colaboración de los diputados y de los senadores, una mejor imagen, una mejor comunicación del trabajo que desarrollamos en las cámaras, los grupos parlamentarios del PRD. Francisco, ¿tienes alguna opinión al respecto? Sobre ese mismo tema, sobre esa misma pregunta, nos traen dos cosas fundamentalmente, una disposición al trabajo y una convicción. Esta dualidad de conceptos creo que es lo que va a fortalecer la actividad que vamos a realizar de manera conjunta. Estamos iniciando la convicción, desde luego, de concretar asuntos fundamentales, logros fundamentales para el país y por eso estamos aquí. En otro tiempo pudo haberse dificultado, siempre hay problemas, siempre hay presencias, pero son vientos frescos en el partido y a esos vientos estamos obedeciendo. Complemento las respuestas, Claudia. Está empezando una nueva legislatura. Los senadores, es su segunda legislatura, los diputados acaban de llegar. Siempre es necesario y conveniente coordinarse, no es nada anormal, más bien es totalmente ordinario. Y yo valoro mucho la disposición de los grupos de iniciar este acercamiento, iniciando la legislatura, porque esto va a hacer que sea mucho más productivo el trabajo legislativo de ambas cámaras. Respecto a lo de Guerrero, es muy lamentable el choque que hubo ayer entre fuerzas públicas municipales, estatales y participación de Fuerza Federal también, con jóvenes estudiantes en una carretera de Guerrero. No cabe duda que la tensión política sigue, la violencia no cesa, la irritación está ahí y el reto de los gobiernos, de los tres órdenes, sigue siendo grande para enfrentar acciones directas que se dan en muchos lugares del país y que lamentablemente han dejado 15 lesionados. Según las notas de hoy, 12 o 13 policías lesionados, hospitalizados, algunos de ellos, dos jóvenes, creo que un joven y un familiar están también lesionados. Muy lamentables esos acontecimientos y un llamado a las partes. La autocontención es muy importante. El gobierno tiene que hacer todo el esfuerzo para tener una posición defensiva, no ofensiva, para atender protestas, reclamos, manifestaciones públicas. Y los jóvenes, un llamado a no facilitar actos de fuerza del gobierno ni crear condiciones para que los enfrentamientos terminen como terminó ayer. El diálogo, la tolerancia, el respeto, el respeto a la libre manifestación y a la protesta es muy importante, sin duda alguna, en esos momentos de tensión. Y en lo de Miguel Hidalgo, fíjate que hace unos minutos recibí la aclaración que el periódico Reforma está recibiendo en estos momentos de parte de Víctor Hugo Romo. Respecto a lo que hoy se publica en Reforma, tengo aquí el texto. La Auditoría Superior de la Federación hizo un conjunto de observaciones en términos preventivos para que sean subsanadas y aclaradas antes del 22 de octubre de este año en curso. Y entiendo que el gobierno delegacional está subsanando, en los términos que la auditoría lo planteó, la información requerida por la auditoría. Entonces, creo que hay una imprecisión en la nota de Reforma. Hay un señalamiento de observaciones y un pliego de observaciones, que es un término ordinario y que tiene un periodo para ser aclarado y precisado. Por lo tanto, ni hay una decisión confirmada, ni hay una acusación ni nada por el estilo. Habría que precisar de qué se trata. Gracias. 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 Mira, dejo a precisar, las observaciones son un procedimiento administrativo ordinario. En el país hay decenas de miles de observaciones a gobiernos municipales, estatales y al gobierno federal. Los órganos encargados de la vigilancia del gasto hacen una primera revisión y cuando encuentran un conjunto de temas, observan los puntos y le dicen a la autoridad, te estoy observando estos temas, te doy un plazo para que me aclares, me des información, documentación y me precises lo que está en un primer informe. Entonces, las observaciones no son acusaciones y menos sentencias, hay que decirlo con claridad. Y por lo tanto, el tema de Miguel Hidalgo está en un proceso de observación. Si después del 22 de octubre las observaciones no son satisfactorias, puede venir otra fase donde ya haya señalamientos directos y luego viene un juicio y luego viene la sentencia. Es bueno que se precise que no estamos ni en sentencia ni en juicio, sino un proceso administrativo que sin embargo, lo digo con claridad, el gobierno delegacional de Miguel Hidalgo tiene la obligación en tipo y forma de responder a satisfacción, aclarar, presentar documentos, pruebas y todo lo que sea necesario para esclarecer la observación. En ese momento estamos y el PRD lo pide públicamente al gobierno delegacional de Miguel Hidalgo y a todos sus gobiernos municipales y estatales, por supuesto. Michelle Zavalla de El Universal, por favor. Hola, buenas tardes. Yo quisiera preguntar si esta apertura de las alianzas con el Partido de Acción Nacional, aunque no sean generales, pero sí en casos particulares, no afectaría también una posible alianza con otros partidos de izquierda que está buscando el PRD, por ejemplo con Morena, no creen que Andrés Manuel López Obrador vaya a rechazar una posible alianza con el PRD a raíz de que podría aliarse en algunos estados, en algunos municipios con Acción Nacional. Y la otra sería, ¿cuál sería la línea prioritaria para los dos grupos parlamentarios del PRD? ¿La qué? La línea prioritaria de los dos grupos parlamentarios para el caso igual, qué es lo que están proponiendo y qué es lo que tienen, cuáles serían las coincidencias que hay. Y nos han dicho que hay siete coincidencias hasta ahorita, pero ¿cuáles serían los puntos donde no hay coincidencias de los dos grupos parlamentarios? A ver, mejor te informamos donde hay coincidencia porque vamos a trabajar juntos, no donde no hay. La segunda pregunta se la dejo a los coordinadores parlamentarios que están procesando iniciativas políticas en ambas cámaras, pero en tu primera pregunta no elimina la posibilidad, porque el resolutivo del Congreso Nacional dice Uno, el PRD no realizará alianzas electorales en ningún caso con el PRI, ni de carácter general, ni con el PRI ni con el PAN. Dos, realizaremos nuestro máximo esfuerzo de concretar alianzas y acuerdos electorales con los partidos de izquierda. Y tres, de manera excepcional y para casos específicos, construiremos polos opositores para enfrentar al PRI, al VERDE, en donde así sea conveniente, con amplias alianzas, incluyendo al PAN. Esas son las tres cosas. Si se lee el resolutivo, se va a entender. Y por lo tanto, la comisión de diálogo que está integrada en el PRD seguirá trabajando. Bueno, el domingo aprobamos un resolutivo, por cierto. Ser solidarios con el Partido del Trabajo, en su lucha legal que está dando, el Partido del Trabajo va a solicitar, se le permita participar en la elección extraordinaria de Aguascalientes. Si el PT logra que el INE le permita participar en un distrito de Aguascalientes en la elección extraordinaria, el Congreso Nacional resolvió no mandar candidato al PRD, sino respaldar al candidato del PT y hacer campaña con el PT para lograr la votación que requiere para su 3% nacional. Entonces, como verás, el acuerdo con los partidos de izquierda sigue firme como una intención. Bueno, pues no lo sé, pero miren, me dicen algunos amigos que me he vuelto regañón con ustedes y no es cierto, nomás que hablo fuerte y directo y ahí parece que los regaño. No, pero sería bueno que lean los resolutivos, porque luego informar sobre dichos no es informar, sino desinformar. Lean los resolutivos, dense unas dos horitas para ver los resolutivos. No hay alianzas generales con la derecha. Uno, alianzas generales nunca con el PRI ni con el PAN. Por cierto, porque luego así se hacen los chismes, tampoco para la elección presencial del 18. Nadie habló en el Congreso de alianzas con el PAN en 2018, eso no está en nuestra agenda. Alianzas generales nunca con el PRI y de carácter general nunca con el PAN. Prioritariamente con los partidos de izquierda que acepten iniciar pláticas. Y en el tercer párrafo, construcción de polos opositores amplios para enfrentar al PRI, excepcionalmente y en casos específicos. En esos bloques opositores amplios, cabe el PAN, sí, en este tercer caso, solamente. Y para 2016, solamente. Lo que piensan los demás, pues es lo que piensan los demás. El tema de lo de Iguala y Guerrero, ¿cómo van a enfrentar los dos grupos parlamentarios? ¿Con qué iniciativas? Cámara de Diputados. Tenemos dos vertientes fundamentalmente en el caso de Ayotzinapa. Una primera que estamos impulsando de manera particular el PRD, que es el asunto del juicio político. El documento se ha integrado de una manera plural con los compañeros diputados. Estamos ya por presentar ese documento, nos parece que es muy oportuno hacerlo ya. Hay condiciones, hay elementos en el documento del GIE y en ese sentido presentaremos de inmediato ese juicio político. Y por otra parte, vamos a impulsar también, esto es también una convicción nuestra, los trabajos de la comisión. Está integrada una compañera y esa comisión, desde luego, tendrá que ir informando, tendrá que ir buscando y logrando hallazgos que nos van a servir para poder documentar de una mejor manera las acciones subsecuentes. Entonces, son dos líneas las que estamos siguiendo. Por un lado, el juicio político y por otro lado, el impulso a los trabajos de la comisión. Leticia Rubio de la Rosa de Excelsior. Hola, ¿cómo está, don Carlos? Puedo dar a ver que no se ha vuelto rudo, siempre lo ha sido con nosotros, la verdad, me consta en seis años. Sí, así es. Oiga, pero le quiero preguntar si esta decisión de todos unidos contra el PRI en materia electoral, también se traslada a todos unidos contra el PRI en el mundo legislativo. Y lo pregunto porque evidentemente la dinámica dentro del Congreso es distinta. Recuerdo ahorita la alianza del PRD con el PRI en materia hacendaria, la vez que trabajaron mucho juntos en materia de telecomunicaciones. Y quiero saber si estos resolutivos o estas posiciones del partido le atan las manos o le cierran los caminos a los legisladores para que en un posible momento puedan trabajar algunos temas con los PRIistas o con el Partido Verde. Gracias. Permíteme decirte que es una gran pregunta, muy pertinente. A ver, la vida parlamentaria es una vida que tiene matices permanentemente, no se puede tener una sola línea permanentemente. Los grupos parlamentarios del PRD en el Senado y en la Cámara de Diputados van a proponer iniciativas de reformas, van a debatir con las demás fuerzas políticas, incluyendo al PRI, pero con todas las fuerzas políticas. Van a luchar porque nuestro programa se concrete en las leyes que se aprueben en las cámaras. Van a citar y hacer comparecer al gobierno. Van a establecer mecanismos de diálogo permanente con todos. Van a ser parte de negociaciones parlamentarias. Y habrá ocasiones en que los grupos del PRD fijen posiciones categóricamente en contra de iniciativas que no compartamos. Habrá ocasiones que lograremos que las iniciativas del PRD sean aceptadas por los demás grupos mediante el convencimiento. Y habrá ocasiones que los demás grupos nos convenzan a nosotros de la viabilidad de algunas reformas. Todo eso puede ocurrir. Los grupos tienen libertad para actuar en este margen amplio porque la negociación parlamentaria es connatural al trabajo legislativo. Y el PRD respetará y apoyará eso. Ahora, si me dices, en el terreno electoral, ahí sí que se cuiden, porque la lucha contra el PRI, el verde, esta mancuerna infernal que se ha creado, la vamos a enfrentar con bloques opositores. Si el PRI está pensando que viene un paseo sobre nubes en 16 y que van a ganar 12 gobernaturas y que van a arrasar a la oposición, vamos a ver qué dicen los ciudadanos. Pero vamos a enfrentarlos enérgicamente en el terreno electoral. Nuestra última pregunta, Yaret de la Rosa, La Razón. Esto es para el dirigente Navarrete. ¿Qué va a hacer cuando varios militantes del PRD están en contra de estas posibles alianzas con el PAN? Como usted señaló, en casos específicos, pero ellos están en contra. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Aparte, si estos casos específicos van a ser en los estados de Puebla, Oaxaca, donde ya han hecho alianzas con el PAN en otras elecciones. Y también, ¿qué esperan de la reunión de mañana entre el presidente y los familiares de los papás de los 43 estudiantes de Ayotzinapa? Muy bien, a ver. ¿Qué vamos a hacer en materia de alianzas? Acatar el resultivo del Congreso Nacional, que es mandato para el Comité Nacional. Si hay voces divergentes que no comparten, respetarlas. En este partido se respeta la opinión de todos. Aquí no se imponen criterios ni nada por el estilo. Pero los dirigentes del partido tenemos la obligación de acatar lo que el Congreso Nacional del partido mandató. Es la voz máxima, es la autoridad máxima del PRD, su Congreso Nacional. ¿Qué estados teníamos que esperar qué pasaba en el Congreso para iniciar conversaciones? Yo iniciaré, bueno, continuaré acudiendo a los tres estados de la República, ya fui a varios, para junto con las direcciones estatales ir procesando decisiones políticas en materia de alianzas. Como no es una línea única y nacional, tenemos que ver dónde sí y dónde no. Y va a ser con la dirección nacional y las direcciones estatales conjuntamente. Ahora bien, tu última pregunta. Viene un ejercicio que caracterizo como un buen ejercicio, donde el presidente de la República recibirá a los padres de los jóvenes de Guerrero y a sus asesores. Es la segunda ocasión que ocurre. Espero que sea un encuentro franco, donde los padres puedan hablar con toda claridad y franqueza, donde el gobierno respete y escuche lo que los padres quieran decir y que tome nota de las peticiones y los reclamos de los padres. El gobierno tiene que actuar con una gran sensibilidad, porque perder un hijo es uno de los dolores más grandes que un ser humano puede tener. Y el gobierno tiene que entenderlo bien, empezando por el presidente. Y escuchar y atender lo que sea viable atender. Espero que los padres lleguen con su dolor, con su reclamo, con su coraje y que aprovechen bien esta oportunidad para plantearle al titular del Ejecutivo Federal sus sentimientos, sus angustias, sus preocupaciones, sus reclamos y sus demandas concretas. Y el gobierno debe estar preparado para responder positivamente reclamos que tengan sustento jurídico y estar dispuesto a tomar decisiones inmediatamente después de la reunión con los padres. Eso esperamos. Muchas gracias por su presencia. Buenos días.